En celebraciones del día tenemos, hoy 11 de agosto es el Día Mundial del Nutricionista. Se celebra en honor al nacimiento del Dr. Pedro Escudero, primer médico de la especialidad de nutrición en el mundo, el cual nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1877. El nutricionista es un profesional especializado en las propiedades y características de los alimentos, en las prácticas del manejo de inactividad para la producción de alimentos seguros y saludables. Cabe señalar que una buena nutrición previene varias enfermedades crónicas, es vida sana y calidad de vida. Muchos problemas de salud se pueden prevenir a través de una alimentación o una dieta saludable. Este fue el evento del día.